Estos son los titulares de hoy Con gran asistencia de público se realizó el fin de semana Vox Internacional 8 detenidos arrojan el balance policial del fin de semana El comercio no realizará actividades con motivo del Día del Comercio Con el auspicio de Automotriz Varona ¿El respaldo hace la diferencia? Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentamos en Canal 11 Televisión Aysén Hora 22 La noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, lunes 3 de junio de este año 2019 Comenzamos de inmediato a entregar informaciones contándoles informaciones del ámbito policial 8 detenidos arroja el balance policial de carabineros del fin de semana Efectivamente el fin de semana entre el día sábado y domingo Carabineros realizando la diligencia propia de sus atribuciones y conforme al rol de focalización Hemos recibido varias denuncias y tuvimos cerca de 8 detenidos Los cuales son 3 por lesiones leves en violencia transfamiliar Violación demorada, 1 Apropiación indebida, tenemos 1 1 por conducción de estado de herida, amenaza de muerte y daños ¿No es cierto? En el contexto de violencia transfamiliar Y un menor también detenido por amenaza de muerte Y amenaza, ¿no es cierto? Y daños donde dentro del mismo parte policial le informamos a la fiscalía de este mismo menor Después, posterior a haber realizado amenaza a su propia madre en su casa Habría concurrido a la carretera donde tuvo un conflicto con un taxista que circulaba por el lugar Que casi lo atropella Al cual también le efectuó amenaza de muerte con un arma blanca Por lo que el personal procedió a su detención Y se puso su calidad, ¿no es cierto? De tal, a disposición de la fiscalía local Y hoy día pasó a control de detención Hoy a las 11 de la mañana Eso en resumen es palabras El balance policial del fin de semana Afortunadamente no hemos tenido accidentes de tránsito graves No hemos tenido muertos que lamentar Pero sí, seguimos con las fiscalizaciones Seguimos con las detenciones por conducir en esta hora Y seguimos también con la violencia transfamiliar Que lamentablemente este fin de semana hemos tenido varios procedimientos La PDI también entregó hoy balance del fin de semana En relación a las actividades desarrolladas por esta brigada de investigación criminal Aysén Podemos señalar que durante la mañana En horas de la mañana Se dio cumplimiento a una orden de detención Vigente por el delito de lesiones menos graves En la cual fue detenido un joven de 20 años Por este tipo de lesiones Esto es a raíz de una investigación Que lleva a esta brigada de investigación criminal Y finalmente nos permitió Una vez entregado los antecedentes del tribunal Proceder a la detención de esta persona Este joven no es de la región Y mantiene esta orden de detención Y posteriormente fue dejado En este caso el juzgado correspondiente Aysén A disposición del tribunal correspondiente Como lo señalé anteriormente Nosotros iniciamos la actividad De nuestro medio aniversario Son 86 años de aniversario institucional La cual, como ustedes lo saben Nuestra institución es una institución De orden de investigación policial Y por ende hemos desarrollado Una serie de actividades independientes De las labores que llevamos a cabo diariamente Nuestra función principal Como ustedes lo saben Es la investigación de los delitos Y a través de la investigación de los delitos Entregamos seguridad a la comunidad Damos el pie, cierto Para que se desarrolle su actividad En forma normal Y de esta forma contribuimos Al desarrollo de la nación Es por ello que iniciamos Una serie de actividades Independientes de las labores propias Investigativas Entre ellas Comenzamos, cierto Con el desayuno Con los medios de comunicación Posteriormente continuamos Con una serie de charlas En diferentes establecimientos educacionales Que ya están agendadas Con la finalidad De aportar a la seguridad pública En este caso De los establecimientos educacionales A través de charlas Relacionadas con Delitos O con fenómenos delictivos Que se están dando Dentro de los De los establecimientos educacionales Esto es con Una Una comunicación constante Con los Con los Encargados de convivencia escolar Y también con los directores De los establecimientos Es por ello que Durante esta semana Comenzamos con algunas charlas En diferentes colegios de la comuna Posteriormente continuaremos Con colegios de la provincia Y durante el mes Continuaremos también Con actividades Relacionadas con Un aniversario Tanto acá en Aysén Que el 19 de junio No es la ceremonia principal Donde estarán invitados En la comunidad Y también autoridades Y posteriormente también Algunas actividades relacionadas Con el aniversario Pero que se van a desarrollar En la comuna de Coyhaique Vamos al deporte Con gran asistencia de público Se realizó en el gimnasio IND Vox Internacional El fin de semana La verdad que Bueno como club Igual siempre Cada vez que nos toca Hacer una velada Los nervios Ya te imaginás Como pueden ser Un tema de la organización De que llegue la gente Que nos apoye Pero como siempre Otra vez estoy agradecido De la gente de Aysén Y la gente que vino de Coyhaique También Que nos apoyó Y bueno como ustedes vieron Otra vez se llenó el gimnasio Y tuvimos buenos combates Pablo Estas cosas ayudan Porque permiten Porque esto Claro Es muy complicado Estar en la frente De todo esto Pero obviamente Esto ayuda Es una inyección Digamos para seguir adelante Si si Es una inyección Esto nos ayuda harto Porque igual Es un tema de organizar Una velada Los gastos que conlleva Nosotros como somos Un club social y deportivo Que nosotros no tenemos No tenemos ayuda De nadie Nosotros somos Somos solos No se puede acceder a proyectos Claro No podemos Con temas de proyectos Cada vez que nosotros Queremos armar una velada Yo tengo O los compañeros Tenemos que andar Carta en mano Negocio por negocio Pidiendo Muchas veces Los negocios nos ayudan Otros nos cierran las puertas Otros algunas veces Ni siquiera nos permiten Pegar un letrero En sus ventanas Pero bueno Hay que seguir nomás Por repartiendo volante Como lo han hecho Todos nuestros compañeros Y tratar de que esto Salga adelante Y lo más importante Es que vuelva el boxeo Acá a Puerto Aysén Los medios también Hemos hecho también algo aquí Para poder un poco proyectar Y que la gente Decíamos en un momento La gente de Aysén Quiere su boxeo Y el boxeo Tiene su público Y hoy día Que lo ha demostrado Si, si Está más que claro Ustedes ya lo vieron hoy día Y igual yo le agradezco A todos ustedes Que nos han acompañado Esta noche Y bueno A seguir nomás Y bueno Para veladas posteriores Que vamos a tener Que nos sigan acompañando Así que ahora Yo creo que Al resultado de esta velada Como nos fue Si todo sale bien Yo creo que en dos o tres meses más Vamos a hacer otra Y estamos con el Bueno Con el látigo Mancilla Hola que tal látigo Como está Buenas noches Felicidades Cerrando esta jornada Oiganos que Nos quedó la duda Digamos en el resultado Que fue bastante contundente Con un rival Bastante complicado Como este transandino Que hacía Al rato El trabajo Mucho más corto Y cuando sacaba algo Era bastante contundente Pero Se supo Supo zafarse Si De hecho El argentino Súper fuerte Fajador en este caso Pero Nos favoreció algo Si El muchacho Bueno Entonces se subieron A última hora Se nos cambió un peleador Y el argentino Estuvo dispuesto A venir a poder luchar Claro que pesaba Un poquito más Eso le jugó Un poquito en contra Me ayudó un poco A poder ser Un poco más rápido En poder esquivar Esos golpes potentes Que el argentino Tiene en sus manos Recibí uno Y de verdad Sincero Vi un poquito de estrellita Así que Pega fuerte y duro Es un gran muchacho El que vino a combatir Esta noche La duda es No se Cumplieron los cinco rounds Solamente tres ¿Era por el que él Accedió a pelear Con usted Justamente Con la cantidad De kilos que tenía? Si De hecho Si sabíamos Si Sabíamos que El boxeo olímpico Solamente por ahora Son tres rounds Y el muchacho Estaba en su En su decisión Y en su derecho En solamente poder Pelear los tres rounds En este caso Así que Bueno Buenísimo Hemos venido Estoy agradecido Hemos con el profesor Talma Junto a la escuela Hemos hecho un gran trabajo Y sabíamos que íbamos A salir victoriosos En este combate Por la preparación Que hemos llevado Ya casi un año Y medio En el gimnasio ¿Cómo sigue el camino? ¿Cómo viene el camino? Tenemos preparada ahora Otra lucha Ahora en julio Si no me equivoco Si Dios lo permite así Contra los púgiles De Esporto Man Ya Esto nos va a ayudar A poder ir preparado Al nacional adulto Que es Se viene ahora En octubre En septiembre Por ahí Aprox La idea Es poder En mente Tengo la mente En mente De poder Tener un título Chileno En mi poder Así que Poder feliz Y sientas Ser orgulloso Como decía En una entrevista anterior Los ayseninos Que tienen No solamente yo Tienen muy buenos Representantes Púgiles y ayseninos Que pueden sacar la cara Por la región Y doy por firmado Que más de algunos Ahí va a salir Chileno Campeón chileno Durante estos años ¿Qué te va a parecer La respuesta del público? Buenísimo Agradecido del público El cariño Que el público Le tiene al boxeo Aysenino Sabíamos que se va a llenar Porque es un deporte Que atrae público Y que Me encanta Igual El juego de los puños En la zona Somos gente Luchadora Y amamos ese deporte Fuerte Que son de los puños Gracias Ahora Vamos a descansar Para poder pensar En otras luchas Bien Mañana tendremos Un compacto De lo mejor entonces De lo que fue Esta jornada de box Que se realizó Durante el fin de semana En el gimnasio IND La presidenta De la cámara De comercio De nuestra ciudad Dijo que No se van a realizar Actividades Con motivo Del día del comercio El próximo día Jueves 6 de junio Así es Bueno Nosotros nos reunimos Como directiva El día viernes En nuestra cámara Para ver Las actividades Que se vienen A desarrollar Posiblemente El día 6 de junio Es el día nacional Internacional del comercio Por lo general Siempre nosotros Hacíamos varias cosas Actividades Sorteos Cena Bueno En conjunto Con los 8 miembros Que participaron En esta reunión El ánimo No está Para hacer celebraciones Ni tampoco Concurso Ni tampoco Pedirle a nuestros comerciantes Alguna Alguna cosa Que pueda regalar Y hemos llegado A la conclusión De que No vamos a hacer Actividades comerciales En este mes Porque estamos Casi Con brazos Caídos Con la baja Venta que hemos tenido Hoy día Ya estamos A 3 de junio Ustedes ven Que en la calle No anda mucha gente Los bancos Muy pocos El fin de semana Tampoco estuvo Digamos Bueno Como se tenía Acostumbrado Un fin de mes En nuestro comercio Aysén Lento Muy muy lento Ahora también Tenemos mucha gente Vendiendo informalmente Que está dañando Mucho más La economía De Puerto Aysén Y tampoco Le podemos prohibir Que no lo hagan Porque también Necesitan hoy día Llevar algún recurso Para su familia Va a poder A perder los gastos Que se vienen Todos los meses Y que son muchos En nuestra comuna Aysén Así que Estamos hoy día En eso Nosotros el día 6 Nos vamos a reunir Un rato Como directiva Ahí para tomar un café Estamos también En espera de una reunión Que vamos a hacer Muy pronto Con otros comerciantes Y otros gremios también Y a ver Que el día 6 Como de alguna forma Podemos tal vez Poner una bandera negra De luto Para decir Que no estamos bien Que estamos apenados Y que necesitamos Hoy día Una reactivación Por parte De quienes corresponda Así que eso Más o menos Te puedo informar De lo que fue Esta reunión Con mucha pena Porque al final No hay nadie Hoy día Que diga Que me está yendo bien No sé si a un comerciante Que le esté yendo bien Yo me alegro Porque sería Uno de los muy pocos Pero en general Las ventas Y de la productividad Y de todo Es sumamente lenta Así que eso Presidenta ¿Cómo se podría Revertir de alguna manera Esta situación? A ver Yo creo que esta situación No es difícil De revertirlo Nosotros hoy día No tenemos Ninguna empresa Quebrada Aquí en nuestra comuna No asima Igual Y lo seguimos diciendo Hoy día Nosotros tenemos Nuestras empresas Acá afuera Cercano A un, dos kilómetros Tres kilómetros Acá Hoy día Es la Es la Poca simpatía Y la poca Humildad Y de alguna forma Humanidad Que tienen hoy día Los salmoneros Que están acá afuera Engordando Y produciendo Para otra región Que no es la nuestra Que es Puerto Montt Nosotros no le estamos pidiendo Y jamás vamos a pedir Que aquí se maquile O se trabaje En un 100% O se compre En Aysén Un 100% Y todo Yo creo que Aysén Con un 15 Un 20% Menos Tal vez Puede volver A levantarse Su gente Y a trabajar Y a tener Un comercio productivo Una línea De colectivo Y taxi también Y en general El microempresario El pequeño Emprendedor El carpintero Y todo lo que hoy día Necesita trabajo Y la única fuente laboral Lamentablemente Que tenemos hoy día Son ellos Aysén no produce otra cosa No tenemos gran cantidad De empleados públicos Aysén no tiene otra cosa El turismo Son meses Máximos 65, 70 días Nosotros somos una Hoy día no ha sido Igual de paso No tenemos Gran inversión Tampoco del gobierno Regional Inversión que ha llegado Porque de alguna forma De alguna forma Solamente se usa maquinaria Y no Tampoco impacta A la economía nuestra No podemos seguirle Diciendo a la intendenta Que nos traiga nuevamente Más PMU O que no haga curso Del CENSE Como lo está haciendo Día Mañagual Es que así Una comuna Nunca va a avanzar Nos vamos a empobrecer Cada día más Y eso no es bueno Y creo que no estamos Dispuestos a eso Nosotros queremos hoy día Que alguien Que el gobierno Que las autoridades Converse con la empresa Hagan un acercamiento Yo estaba leyendo Un artículo que salió Donde Puerto Vara Se enfrentó Con los salmoneros De alguna forma Un cara a cara Como corresponde Conversando Y bueno Usted o contaminan O lo dejan algo O simplemente no Pero que aquí Nosotros permitimos Que se venga a engordar Que se haga daño Tremendamente A la parte del litoral Se deje todo botado Y se manden a cambiar Y no dejen nada Que importe Y se la está cuando Nosotros hemos regalado A esta comuna A quien ha querido Acá hace años Aquí se ha hecho Mal uso De hoy en la laguna San Rafael Miles y millones De turistas Han pasado por nuestra laguna No dejando un peso Las grandes empresas De que lo traen En todo Puerto Montt Y nosotros dejamos Que la gente Dentro y salga Sin ninguna restricción En otros lados No se hace eso Hoy día tenemos Punta Arena Maneja su turismo Excelente Con mucha inversión Porque ahí se le cobra Al turista Como corresponde Si nadie En ningún país En el mundo Tú puedes entrar A una reserva Protegida Moderna Sin pagar algo Pero acá Nosotros lo dejamos Que haga lo que quiera Que el que quiera Tenga plata Que venga a casa Que plata lleve Y no dejando nada Así que creo que Ya es momento Pero yo Yo pienso que nosotros Hoy día Nos falta una autoridad De peso Una autoridad de peso Comunal Y nosotros no lo tenemos Ya no lo tenemos No lo tuvimos Desde este último periodo De Oscar Catalán Es un alcalde Que está desgastado Que no quiere nada Con la comuna Que no se le puede hablar Casi que la gente Le tiene mucho miedo Claramente Algunos Algunos Porque yo jamás Le voy a tener miedo Y que hoy día Tiene una empresa Que le ha ido muy bien Productivamente Y que ha hecho Hoy día Un decorredor de propiedades Hoy día tiene Maquinaria Camiones Trabajándole En los enrocados Y me parece bien Pero nos está arruinando A todos nosotros O sea Él ganando plata Mucho Pero nosotros Nos estamos empobreciendo Cada día más Y eso no lo podemos permitir O sea Gane plata Me parece muy bien Muy bien Pero deje De hacer tanto de ello Si no Renunce como alcalde Y deje que otro Alcalde suplente Tome las decisiones Recoja este municipio Y en conjunto Sacaremos adelante Nuestra comuna Y nuestra autoridad Regional Despierte Ya está bueno O cambie esta autoridad Yo creo que este gobierno Necesita hoy día Cambiar estas autoridades Y claramente La cuenta pública Fue más desastrosa todavía Para la región Y la comuna Absolutamente nada Nada Por parte de La cuenta pública Del presidente de la República Así Vamos De mal en peor Pero yo no voy a bajar mis brazos Y creo que el resto tampoco Porque lo que somos aysendinos Lo que estamos acá Y lo que hemos invertido Todas nuestras chauchas Aquí nos vamos a quedar Y aquí vamos a luchar hasta el final El senador de la región de Aysenda Visandoval Se refirió A la cuenta pública Presidencial La información que ha entregado El presidente Fue tan Tan vacisa Y tan relevante Que evidentemente Ha cubierto todo lo que significa Las grandes aspiraciones Y necesidades Que tiene nuestra sociedad ¿Cómo somos capaces De construir A pesar de nuestras diferencias Acuerdos ¿Cómo nos hacemos cargo De los temas de salud A través de la reforma Al sistema de FONASA A la ISAPRE ¿Cómo nos hacemos cargo Del tema de las pensiones El tema de la infraestructura Más de 20.000 millones de dólares De inversión En estos cuatro años Temas como la conectividad En la ruta 7 Que lo mencionó Particularmente el presidente La conectividad digital De la zona austral Desde Puerto William Para el norte O sea Estamos hablando De una tarea enorme En materia de transformaciones El presidente Se lo planteamos La semana pasada En nuestras reuniones internas Respecto a estos grandes anuncios Hacerse cargo De lo que significa El volver a 120 diputados Volver a 40 senadores Nada ha justificado Nada ha cambiado El escenario del Congreso Respecto a esa conformación actual También se hizo cargo De un tema Que también lo planteamos Con mucha fuerza La reelección indefinida ¿Por qué alguien Tiene que pensar Que aquí tiene que venir a morir A desarrollar toda su vida Laboral y profesional? Evidentemente Que son tareas significativas Creo que evidentemente Hemos sido testigos De una cuenta maciza Profunda Potente Que se hace cargo De muchas diversidades De temas Que nuestra sociedad Que nuestras comunidades Han planteado Y yo no puedo menos Que estar muy satisfechos Con ellas Lo que fue el 2018 Mucho mejor En diferentes ámbitos Respecto al tema económico Del 2017 Las dificultades Que enfrentamos hoy Que el presidente Tampoco las quiso eludir En materia económica Respecto de este año Pero lo más importante Es un mensaje potente De esperanza De fuerza De construcción De un nuevo mensaje También para las propias regiones No podía estar ausente Tampoco en este mensaje Este mensaje potente Que también nosotros Hemos reclamado Y hemos insistido Durante tanto tiempo Nuestros adultos mayores Así como se van a mejorar Sus pensiones Así como se van a mejorar Sus condiciones de acceso A la salud Se formalizó Concretamente Ese gran anhelo Que concluyó En la comisión especial Del adulto mayor Cuando estábamos En la Cámara de Diputados La ley integral Del adulto mayor Un gran anuncio Que como bien Muy bien lo dijo Va a contener en ley Hoy día Lo que son aspiraciones Y sueños En materia laboral En materia de pensión En materia de salud En materia de recreación En materia de reconocimiento Estamos hablando Evidentemente De una tarea relevante Que vamos a tener En ese ámbito Habrá que desmenuzar Todavía con mucho más detalle Lo que ha significado Esta cuenta del presidente Pero se ha hecho cargo Yo creo De los temas más relevantes Y lo que el país También quería escuchar Y en nuestra sección De la Cámara Le contamos Que reciben A representantes De la Fiscalía Por fortalecimiento Del control De identidad La Comisión De Seguridad Ciudadana Recibió En representación Del fiscal nacional Jorge Abbott Al director De la unidad Especializada En responsabilidad Penal Y adolescente Y delitos violentos De la Fiscalía Nacional Rolando Melo El presidente De la instancia Miguel Ángel Calisto Indicó Que estos temas Tienen matices Y la idea De la comisión Es recibir Un amplio abanico De opiniones Lo que nosotros Hemos hecho En la comisión Es traer A todas las opciones A todas las opiniones Que existen En materia De este proyecto Que ha planteado El gobierno Que se ha enfocado Principalmente En el tema Del control De identidad Pero que es Mucho más amplio Que eso Y en ese sentido Hemos invitado A la UNICEF Hemos invitado A la Corporación Opción Que también Ve temas relacionados Con los derechos De los niños También al Ministerio Público Como ya escuchamos A las policías También a entidades Internacionales A profesores universitarios También Es de nuestro interés Escuchar a los alcaldes ¿Cuál es la opinión De los alcaldes También Porque ellos Tienen una relación Directa Con esta situación Vinculada A las situaciones De delito Opinión Que comparten En general Los parlamentarios Y parlamentarias Aunque existen Diferencias Entre lo que Respecta El control preventivo A menores Según indicaron Los diputados Jorge Alessandri Y Gael Jomans Obviamente Dispuesto A que me Revisen Con tal Con tal Con tal De que En ese lugar No hayan Bombas También Entonces La gran pregunta Que debemos hacernos Como sociedad Es esa ¿Hasta dónde Yo abro Mi libertad Individual A cambio De más Seguridad? La verdad Es que tengo Varias diferencias Con el proyecto De ley Yo lo separaría En dos Así como lo hizo El ministerio Público Hay una parte Que uno podría Estar más de acuerdo Que tiene que ver Con el fortalecimiento Del control Investigativo En donde también Se le dan más Facultades Pero El control Investigativo Tiene que ver Con personas Con órdenes De detención Pendiente Y por lo tanto Estamos hablando De personas Con un proceso Pendiente Y que obviamente Ahí la medida Debe ser Dar facultades Para poder dar Con esas personas Y empezar A tener el juicio Pero por otro lado Estamos hablando Del control Preventivo De identidad Y esta ampliación Que propone El gobierno Para involucrar A los menores De también En el periodo De edad 14 A los 18 años Y eso Obviamente Que es de preocupación Nuestra Porque vulnera Al menos Mi visión Derecho De los niños Niñas Adolescentes Por su parte El director De la unidad De responsabilidad Penal Y adolescente Y delitos Violentos De la Fiscalía Nacional Rolando Melo Entregó Su visión Que dicho sea De paso Coincide en varios Puntos Con la del Ejecutivo Favorablemente Entendemos El hecho Que los vehículos Que circulan Sin placa Patente Puedan ser Objetos De un control Investigativo Es decir Que puedan ser Registrados También es interesante La norma Que modifica La ley Del tránsito Esto es En virtud De las facultades De supervigilancia Y fiscalización Que tiene carabineros Respecto De los vehículos Puede Revisar Tanto los maleteros Como los Porta equipajes En consecuencia Eso es Positivo Para el Ministerio Público Y para la obtención Legal de pruebas Dado que Muchos procedimientos Han tenido Un final No feliz Precisamente Porque ha sido Declarado ilegal La obtención De las pruebas Ahora Respecto Del control De identidad Preventivo Respecto De adolescentes Estimamos Que la cantidad De adolescentes Que cometen Delitos Y respecto De los cuales Es un porcentaje Bastante bajo Creemos Que es Un instrumento Que no Es de utilidad Si no Deberíamos Tener Personal Policial Destinado A capturar Aquellos Adolescentes Que tienen Ordenes De detención Pendiente Y a mejorar La investigación En general De los delitos Y no Generar Solamente Una expectativa De trabajo En función De dar cumplimiento A los controles De identidad Preventivos En general Para el Ministerio Público En línea General Es el proyecto Que fortalece El control De identidad Por parte De las policías Apunte La dirección Correcta Aunque respecto Al control Preventivo En menores De edad La función Disuasiva Es mínima Y esos recursos Ya sean Tecnológicos O humanos Podrían Perfectamente Destinarse A otro Tipo De acciones Policiales Muy bien Revisamos A continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para mañana Martes Ya 4 de junio A continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte El recorrido nos despedimos, muchas gracias por la sintonía que estén muy bien, le invitamos a continuar junto a nuestra programación, nos encontramos mañana con más informaciones como siempre en nuestros horarios habituales con el auspicio de Automotriz Varona el respaldo hace la diferencia y Aguas Patagonia confianza en lo nuestro hemos presentado en Canal 11 Televisión Aysén Hora 22 informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl www.canal11aysén.cl www.canal11aysén.cl